Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ávila y hoy nos encontramos en el municipio de La Peña, Cundinamarca y tenemos en ese momento la presencia del rector Querubín. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por visitar la IA República de Corea. La alternancia, nosotros comenzamos un plan de trabajo del año pasado desde el mes de octubre en coordinación con el alcalde Luis Ángel Farfán, un hombre muy comprometido con la educación y su plan de desarrollo y nos hemos comprometido como meta iniciar el mejoramiento de todas las unidades sanitarias del municipio. Estas unidades costan pues de instalar lavamanos, de mejorar lavamanos, los baños, los tanques para el depósito de agua, cambiar tanques pequeños por tanques grandes, pensando en una posible alternancia en el 2021 y así durante el mes de octubre, noviembre y diciembre prácticamente no hubo vacaciones, estuvimos muy pendientes de la sede de Corea, al igual que el colegio de Agualán, que el rector de Alea también. Bien, trabajamos, fuimos trabajando y trabajando poco a poco y así hemos logrado pues hacer también el documento, cumplir con todo, luego salió la guía de alternancia, hicimos los cuadros, los anexos, creamos los comités, creo que es uno de los primeros municipios de Cundinamarca en crear los comités, tanto municipal como institucional, elaboramos protocolos con asesoría, se hizo todo el tema de socialización con los pares de familia, más de 18 reuniones, se socializó, se propuso, se les enseñó el formato de consentimiento, se les explicó, las reuniones se hicieron acá, por ejemplo en la zona urbana, en el patio, con toda la media de seguridad, para que los papás se dieran de cuenta cómo era la situación, en las escuelas rurales también, los docentes me acompañaron y poco a poco se dio todo el proceso de la alternancia, porque es que en el caso de La Peña y estos municipios apartados de Bogotá hay un tema con la conectividad muy complicado, acá prácticamente el niño está haciendo una guía en casa, una guía en casa y reducida a la malla curricular, son cuatro o cinco guías por un periodo, eso prácticamente no es nada, entonces los niños que no tienen conectividad, que no tienen computador, pues prácticamente no están aprendiendo. ¿Cómo ha sido el tema virtual para ustedes como profesores en esta pandemia? El año pasado en la evaluación institucional nos dimos de cuenta que nosotros del siglo XIX y más añejos, de más edad, tenemos una dificultad grande con el tema de la conectividad y con el tema de la virtualidad, por eso el municipio nos ofreció, nos pagó un diplomado en virtualidad, muy bueno, excelente para los que no manejamos, aprendimos muchísimo, y eso también hizo que se mejorara ese proceso, pero en virtualidad prácticamente en La Peña, yo diría que por ahí un 15 o un 20% de los muchachos y ahí vería que ni siquiera el celular coge, no tiene señal, entonces es muy dificultoso para un estudiante y para un padre de familia este tema. ¿Cuántas sedes tiene este colegio? El colegio tiene ahí sedes rurales y una sede urbana, también en esa sede se trabajó muchísimo en la sede Lagunas, que es una sede que hay que reubicar, pero la unidad sanitaria mejoró muchísimo, la sede Terama, la sede Mompós, El Bosque, Cancuena, Betoro, que ahora es una de las escuelas que hay que construir nuevas, porque tiene un problema de estructura complicado, no de falla en el terreno, sino ya la estructura muy vieja. El valle, la Secretaría de Salud uno la había cerrado por un tema de techo, un tema de abejones que llamamos acá en La Peña, entonces en este momento ya se está terminando de arreglar, se le está cambiando el techo, toda la unidad sanitaria, y la sede Retiro, que tuvo un complique con el tema de la parte, de lo que es el depósito de agua, que también ya lo contrató el municipio. En la sede urbana también se hizo todo el mejoramiento en la sede preescolar, se cambiaron los baños, se pasó de 1.500 litros a 4.000 litros de agua, lo mismo pasó en la sede primaria de 1.500 a 4.000, y aquí la sede secundaria con sus motobombas, y todo lo que usted ve ha sido siempre buscando la posibilidad de una alternancia en La Peña, como ya sucedió a partir del 15 de marzo. Se presentaron todos los protocolos, todas las veredas, mucha disposición de los docentes, pues algunos sí, algunos no, pero es normal, porque es que este COVID está bien fuerte y la variante es lo mismo. Pero yo pienso que con las medidas de seguridad, con el autocuidado, no habría ningún problema. En total, ¿cuántos estudiantes son en la institución? 552 estudiantes, esta es una población muy flotante, llegan y van, llegan y van por un tema de trabajo, por un tema de residencia, también tenemos el caso de los venezolanos también, que vienen y van, pero se mantienen 545, 540, 550 en ese promedio. O sea que también vienen de otros municipios a estudiar acá. Sí, más que todo venezolanos y personas que son de La Peña que vienen en Bogotá, o algunos que se tardan a las fincas paneleras. Para nosotros es muy curioso ver una institución educativa con una piscina, pues que cuente con una piscina, ¿por qué esto? Yo creo que sería como una, no sé si sea la única en Cundinamarca, o haya otra institución que la tenga, pero es un trabajo del año 90, de la Asociación de Padres de Familia, tuvo una gran rectora en esa época, Margarita Rodríguez Lugo, quien dedicó casi toda su vida trabajo por la institución, y eso no hay que olvidarlo, porque el que no es grato en la vida no es nada. Es un trabajo entre estudiantes y pares de familia, pensaron en ese lindo proyecto de la piscina. Penso que es un sitio muy bonito, estamos ya esperando un proyecto que se presentó para mejorar un tema de techos, un tema de ampliación y un tema eléctrico. Bueno, rector, usted ha sido muy conocido, porque siempre llega temprano, incluso antes de la hora de trabajo, porque siempre ha estado pendiente de su institución, de sus alumnos, de sus profesores. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Por qué tanto trabajo? Cuando fui a la universidad, en mi familia, pues algunos no estuve de acuerdo que yo estudiara educación, querían que de pronto fuera abogado, pero no, eso es lo que corre por mi sangre, por mi sangre, la parte educativa, y el servicio hacia las personas, y más que todo hacia los niños. Pienso que yo tuve la oportunidad, tuve un accidente muy joven, en estos días voy a cumplir ya años de ese accidente, y muy joven, teniendo siete años, y pienso que la única opción que tuve para poder salir de esta situación fue el estudio, y la oportunidad que tuve de ir a un colegio, ir a una universidad, y es una de las maneras de cerrar las brechas en esta sociedad. Cuando la persona estudia, se prepara, es una persona que tiene mejor calidad de vida. ¿Cuál es el balance, ya llevando aproximadamente dos semanas con el tema de alternancia, pues para el señor gobernador? El balance es muy positivo, el balance es muy positivo, y pienso que los comités han estado muy activos, pendientes de algunos casos positivos, se ha suspendido por una o dos semanas, este caso de la Semana Santa también se suspendió por prevención, y para trabajar y estar seguros en este regreso de los niños a las aulas. El mensaje para el señor gobernador y para el señor secretario es que, pues ojalá estemos mucho más pendientes con el nombramiento de los docentes, con las cosas administrativas de la Secretaría de Educación, que acá los docentes, los directivos, los administrativos, estamos todos en un trabajo coordinado para que este proyecto sea una realidad, pero en beneficio de los niños, pero también con todos los protocolos de autocuidado, también tratando de no contagiarnos, no exponernos, no estar en reuniones sociales, no estar en aglomeraciones, siempre protegernos porque por encima de cualquier cosa está el derecho a la vida. Bueno, uno de los miedos de los padres, o bueno, de los acudientes, es que los profesores vienen de Bogotá hacia este municipio y pues pueden venir contagiados. Sí, es una de las inquietudes de los padres de familia, pero eso poco a poco, y con la medida de seguridad, la mayoría de los docentes, pues sí, en el caso de Corea, hay unos que viven en otros municipios, pero también ellos también se están cuidando muchísimo, no están saliendo, no están en aglomeraciones, no están en reuniones, no están en sitios donde pueda presentarse un alto contagio. Yo he sabido combinar mi trabajo con la parte empresarial, pienso que es una manera también de triunfar en la vida. Pienso que La Peña no ha tenido problemas, no ha tenido problemas tan serios como otras ciudades y otros municipios. El año 2020 fue uno de los mejores años para la venta de la panela, los precios más altos que ha habido en los últimos 20 años. Pienso que el hotel bien, con todas las medidas de seguridad, todos los hosteles muy bien, y la parte comercial también muy bien. Pienso que no hemos sido tan afectados como en otros municipios, como en otras ciudades. Rector, ya por último, un mensaje de despedida para las personas que nos están viendo. Para toda la comunidad de Cundinamarca, quienes pecan la de La Peña, de verdad que muchas gracias. Yo los invito a que, por favor, evitemos las aglomeraciones, evitemos las fiestas, evitemos salir sin el tapabocas, estemos muy atentos a cuidarnos. Si nosotros nos cuidamos en la calle, nos cuidamos en la casa, nos cuidamos en los buses, en el transporte público, vamos a poder que nuestros hijos regresen a clase. Mire que el retraso que hay en el sector educativo es muy grande, pero no nos pidan solamente a nosotros, que nos protegemos a los docentes y a los directivos. Ustedes empiecen por dar el ejemplo con sus hijos, evitando todos estos espacios donde se puede contagiar. Muchas gracias a don Rodrigo y a ustedes por la entrevista. Bueno, y desde La Peña, Cundinamarca, nos despedimos. Yo soy Alejandro Ávila, informando para RodrigoÁvilaTV.com.